Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Nuevamente estar en el aire por la 800 AM y por supuesto también estamos en TJCatólico.com y bueno, poco a poco iremos implementando con la ayuda del Señor a cada uno de los sacerdotes, de los locutores, de las personas que estuvieron aquí apoyándonos y seguramente que habrá más con su oración, con su apoyo y sobre todo con su atención a cada uno de estos programas. Les damos las gracias, les saludamos a cada una de las personas que ayer se comunicaron y que se siguen comunicando. ¿Para qué? Pues para saludarnos, para felicitarnos, pues es felicitarnos a cada uno porque este esfuerzo fue esfuerzo de ustedes con su oración, con su apoyo. Los fieles que cada mes estaban ahí fieles en el desayuno, cada una de esas preciosas mujeres, mujeres de Dios, mujeres que son líderes, mujeres que son fieles y que oramos por ellas y cada uno de esos hombres, sobre todo los que estuvieron ahí cada mes, cada mes fieles ahí esperando, esperando. Y el Señor pues responde, siempre responde. Así que cada uno de ellos les mandamos un cordial saludo, una bendición, un deseo enorme de que sus vidas sean bendecidas. Y bueno, nosotros con mucho entusiasmo, con mucha alegría, pues seguimos aquí trabajando. Seguimos aquí con ustedes y por supuesto, cada uno de ustedes puede llamarnos y decirnos, a mí me gustaría que hablara sobre esto, a mí me gustaría que tomara este tema, a mí me gustaría que habláramos más sobre X situación o X tema. Los teléfonos aquí, ha cambiado el teléfono, yo quiero que lo apunten por ahí, por favor, lo apunten porque es nuevo el teléfono, es 608-3652. Lo repito, 608-3652. Nuestro sitio en la web sigue siendo el mismo, ustedes pueden vernos en la web o ustedes pueden escucharnos por 800 AM, es www.tjcatólico.com. www.tjcatólico.com. Así que, pues vamos a comenzar hablando del maestro, divino maestro. Primeramente, ¿por qué este programa? ¿Por qué elegimos este nombre? Este nombre de divino maestro. Muchos dirán, bueno, pues yo creo que es obvio, ¿verdad? Jesús es el divino maestro. Pues nos basamos mucho en la cita bíblica donde nos habla en el Evangelio según San Juan, aquella mujer, aquella mujer que es una seguidora, una discípula de Jesús, María Magdalena, ¿verdad? Que en el capítulo 20 nos dice muy claramente cómo ella sigue a su maestro hasta la tumba. No solamente a la cruz, porque ya sabemos que ella estuvo en la cruz. Fue una de las pocas personas, seguidoras de Jesús, que estuvo junto a su cruz. Ya sabemos que las mujeres que lo seguían estuvieron ahí a los pies de la cruz. Y Juan, Juan, el que él mismo se denomina a sí mismo el discípulo amado. Eso me encanta. Para que él se sintiera tan amado por Jesús, seguramente que se sentía muy querido para denominarse a sí mismo el discípulo amado. Quizá porque era el más joven, quizá porque lo seguía más, quizá, quién sabe. Pero él se denominaba a sí mismo, y lo dice en su Evangelio, el discípulo amado. Y vemos a esta mujer, esta mujer que está con él desde que lo conoció, desde que nos dice la palabra que echó de ella siete demonios. Es decir, la plenitud, los siete pecados capitales los tenía ella, siete demonios. Y la, es decir, estaba llena, llena de demonios, y la libera. Y desde ese momento ella se convierte en eso, en una alumna, en una discípula, en la seguidora más ferviente, más fiel de su maestro, que está en todo momento, lo sigue cuando está predicando, lo sigue cuando está en todas partes, y lo sigue en la cruz. Pero no solamente en la cruz, ya, cuando nosotros decimos ya se acabó, cuando todo mundo se empezó a retirar, cuando dos de ellos iban por el camino a Emmaús y se retiraban ya de la comunidad de Jerusalén, cuando todos decían ya se terminó, él está muerto, ya no hay nada más. Ella estuvo en la tumba, esperando, quién sabe. Simplemente quería estar cerca de él. Y ella fue la testigo más fabulosa que nos cuenta cómo fue ese momento. No exactamente el momento de su resurrección. Dicen los que saben que ese momento es tan íntimo de la Santísima Trinidad que no hubo nadie más que lo viera, solamente el Padre, el Hijo, por supuesto, y el Espíritu Santo. No hubo nadie más que lo viera, que era un momento íntimo de ellos, la resurrección. Ella fue la primera que lo vio resucitado. ¿Por qué? Porque estuvo ahí. Y ella es, como quien dice, nuestra, una, una, por supuesto, la Virgen María. Debemos imitar a la Virgen María para nosotros saber, sobre todo, cómo debe de ser una discípula. Pero también ahí están cada uno de estos grandes hombres. Así que, en el capítulo 20, dice que, en el versículo 17, bueno, 19, y siguientes, vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice, estaba María junto al sepulcro, fue afuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro. Y ve dos ángeles de pie juntos, perdón, de blancos, sentados, donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dicen ellos, mujer, ¿por qué lloras? Ella le responde, sé, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pues no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, en hebreo, rabuní, que quiere decir, maestro. Dícele Jesús, no me toques. Jesús, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue María Magdalena y dijo a sus discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que vemos aquí esta mujer que es la primera que ve a Jesucristo. Y en un primer momento, no sé cómo será el cuerpo resucitado, lo vamos a saber tú y yo, porque vamos a resucitar, eso es una realidad. Vamos a resucitar en el último de los tiempos, vamos a resucitar. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? Pues solamente dice San Pablo, dice que, pues no se explica, pero no es el tema ese. Entonces, pues, ¿cómo será el cuerpo resucitado? Que al primer momento no lo reconocen. No lo reconoció ella, no lo reconocieron los discípulos de Maús y así no lo reconocían. ¿Cómo será? Pues quién sabe, lo vamos a ver. Eso sí es una seguridad tremenda. Vamos a ver a Jesús, aunque sea, no, 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 lo vamos a ver. Y vamos a ver también nuestro cuerpo resucitado. Dice la palabra, tristemente, que unos resucitarán para el mal, para el infierno, para la condenación, y otros resucitarán para el bien. Así que en un primer momento esta mujer, pues no lo reconoce. Pero ya cuando lo reconoce le dice Rabuní. ¿Qué quiere decir? No solamente Rabí, que es maestro, sino Rabuní, maestro de maestros. Y ese es el punto. Ese es el punto que yo quiero tocar, maestro de maestros. Ahorita, ahorita si nosotros vemos, hay muchos maestros. Cada uno de los jóvenes, y nosotros estamos o platicamos con ellos, cada uno de los jóvenes en la universidad, en la escuela. Mira, yo me acuerdo que cuando yo fui a la primaria, pues nada más había un maestro. Un maestro para primaria, un maestro para secundaria, bueno, un maestro para primaria, un maestro para toda la primaria, ¿sí? Pero ahora no, ahora ya hay un maestro para cada una de las clases que nos dan, ¿sí? Y bueno, pues es muy bueno, ¿verdad? Cada uno de estos maestros nos enseña algo muy bueno. Bueno, existe una materia y hay un maestro. Y así sucede en nuestro mundo. También hay un maestro para vestirnos. El maestro se llama moda, ¿sí? Hay muchísimos maestros de la moda que cada, cada temporada, que cada año, te dicen cómo te debes vestirte. Y salen en las pasarelas, las modelos, con esta es la tendencia de este año. Y te lo dicen así, la tendencia de este año son las rayas, no sé, las rayas. La tendencia de este año son, sobre todo, pues cuando es invierno, pues ya sabemos que son los colores oscuros, ¿verdad? Y luego viene la primavera, los colores claros, las telas más suavecitas y todo eso. Y la tendencia para esto, nos dicen los grandes maestros de la moda. Y ellos son los que nos enseñan, sobre todo, cómo vamos a vestir. Quizá nosotros no somos tanto de eso. Habrá personas que sí. Hay personas que, que riquísimos, personas riquísimas, que por supuesto van a esos, a esas pasarelas, que por supuesto van a ver qué es lo nuevo para vestirse tal y como es la moda. Yo me pregunto, toda esa ropa carisísima que van comprando año con año, qué barbaridad. Y no, no estoy hablando de 300 dólares, 400 dólares, estoy hablando de miles de dólares que cuesta un vestido exclusivo. No sé, de cualquiera de los grandes maestros de la moda, ¿sí? Miles de dólares. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que harán con todos esos vestidos que van pasando de moda porque ya tienen dos años? Qué tremendo ser dirigidos en la moda por un maestro, por un maestro que te dice, ahora te vas a vestir así. O por un maestro que se llama moda que te dice, ahora, ahora todas las modelos van a ser tan delgadas que van a parecer anoréxicas, ¿sí? O ahora todas las modelos van a, no sé, van a tender a tener este cuerpo, altas, delgadas. Además, qué triste tener un maestro para la moda. ¿Y cómo me dejo manejar yo para la moda? Y yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿qué tanto te dejas manejar por un maestro? ¿Tienes tú un maestro para vestirte? ¿Un maestro que se llama la moda o un maestro que se llama mi decisión? ¿O tienes a Jesús como tu maestro también para vestirte? Pues sería muy bueno preguntarnos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. ¿Cómo se vive en Comunidad Coinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del Magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en tu programa Divino Maestro y estábamos hablando antes de irnos a corte de que nosotros tenemos un maestro, bueno, un maestro para cada momento de nuestra vida, para cada cosa que hacemos y veíamos que también para el vestir nosotros tenemos maestros. Ya hablamos de una Coco Chanel, Givenchy, no sé, Valenciaga, cada uno de estos maestros de la moda. A uno le dicen maestro de maestros, háganme favor. Es decir, en la moda ellos son los que dicen las tendencias de este momento. Pero sin irnos tan a lo alto, ¿verdad? Yo, personalmente, yo dejo que otros me vistan, que me vista la universidad, que me vista lo que todos hacen o que me vista Jesús. Porque si yo dejo que me vista Jesús, yo le voy a preguntar a Él. A Él, ¿cómo quiere que me vista? No le voy a preguntar, ni siquiera le voy a preguntar a mi gusto. Le voy a preguntar a Él, y seguramente que Él está deseando enseñarme a vestir. Enseñarme a vestir, y no quiere decir que Él te va a decir, oh, tienes que buscar una falda larguísima, ¿verdad? Y te vas a tapar hasta acá, hasta el cuello, una manga hasta acá, y vas a taparte la cara, porque no, no, no. Yo creo que no ese es el sentido. Nosotros debemos de tener muy claro el concepto de preguntarle a Jesús, sobre todo los jóvenes. Yo conozco, yo conozco, y mis respetos, yo conozco jóvenes, mujeres, mujeres que son tan sencillas para vestirse, tan modernas, tan modernas, tan elegantes en el sentido de que se pueden poner ellas cualquier cosa sencilla, y se ven al mismo tiempo con esa sencillez, se ven luego, luego que es una muchacha que quiere agradar a Dios, una chica que quiere agradar a Dios. Por eso nosotros decimos, también eso debemos de preguntarle a Jesús. También eso, bueno, tú sabes, y yo sé. Si tú quieres tener otros maestros, adelante. Es decir, no es que diga Jesús, ay, yo me voy a enojar si tú no me tienes como maestro. Es el amor que te debe de mover, es el amor que me debe de mover, es el querer estar con Jesús y querer estar con Jesús como Él quiere que esté. Es querer agradar a alguien que se ama. Cuando yo amo a alguien, quiero agradarlo, y eso es obvio, eso es normal, y eso es, todos lo hacemos y todos lo hacen, ¿verdad? Cuando una chica quiere agradar a su novio, pues ya sabe que si le gusta el color rosa, pues se va a vestir de rosa, si le gusta que trae el cabello largo, pues va a tratar de traerlo, si está enamoradísima, si no, pues no, va a decir no, no, pues no me gusta, ¿verdad? Igual el joven, si a la chica le gusta que se peine, pues se va a peinar, ¿verdad? Si a la chica le gusta que huela bonito, pues se va a poner algo de perfume. Si a la chica le gusta que esté limpio, pues va a estar limpio. Es decir, aunque a la persona no le guste mucho bañarse. Si la chica le dice, oye, a mí me gusta mucho que los hombres se bañen, y que huelan bien, que huelan, que tengan muy buen aliento y todo eso. Bueno, ¿a qué mujer no le gusta? Mira, yo creo que a todas. Pero entonces él va a hacer la lucha, decir, no, pues me tengo que bañartear, yo tengo que usar un enjuague bucal, tengo que... Todo eso, todo eso tiene que ser porque ama. Esa es la palabra clave. Buscando a Jesús como mi maestro para vestirme, el amor es la palabra clave. El desear agradar a mi maestro, a mi señor, es la palabra clave. No es que dice la palabra de Dios, no es que viene en la Biblia, no es que dice el padre Jeff, no es que viene, que dice la comunidad coinonía, no es ni siquiera que dice el santo padre, no es nada. Es el amor. Porque si lo dijera, es el santo padre, coinonía, el padre Jeff, las discípulas, todos. Pero si yo no tengo amor, no lo voy a hacer. Así lo diga quien lo diga. Más sin embargo, si yo amo, no importa lo que digan los demás. Yo voy a buscar, y lo digo en mi caso. ¿Cómo me vestía yo cuando antes de ser discípula? Me vestía muy moderna, yo tuve que cambiar toda mi ropa porque antes de tener hábito, tener este uniforme, nosotros, al entrar yo todavía con las discípulas de Jesús, nos vestíamos como cualquier segla, muy sencilla, siempre con vestido, por supuesto, siempre con falda o, perdón, vestido o falda. Entonces, cuando yo entré, pues yo le cambié, gracias a Dios que tenemos algunas de mis hermanas de sangre, más o menos la misma medida en ropa. Entonces, pues yo le cambié toda mi ropa, pero yo me vestía muy moderna. Tenía una manera de vestirme característica. Me gustaban mucho las sombreras. Así que siempre traía un saco, sacos de colores muy vivos, dependía, ¿verdad? Y siempre usaba faldita, falda, falda y afuera, falda a veces larga, pero a veces no tan larga, no muy ni falda, pero siempre, siempre trataba de que fuera algo muy propio. Ya de tal manera que ella había hecho mi estilo y lo decían, lo decían, por ejemplo, en la prepa, lo decían cuando estaba en la escuela, eres el estilo de Rocío. Ella había hecho mi estilo y eso me daba orgullo porque era mi estilo, pero moderna y un poco elegante. Así es como yo me vestía. Pero sobre todo yo ya tenía en mi corazón el deseo de vestirme conforme a Jesús le gustaba. Ese es el punto. Entonces, para la moda, yo debo de preguntarme, ¿quién es mi maestro? ¿Quién es mi maestro? Mi maestro es lo que hacen todos los demás jóvenes, todas las demás personas que todos así se visten. En mi escuela, en mi universidad así se visten, entonces así me voy a vestir. Hombre, yo no sé cuál es el sentido de los jóvenes. A mí me gustaba ser diferente. Siempre me gustó ser diferente. No sé por qué. A lo mejor era una clase de orgullo. A lo mejor era una clase de soberbia en mi interior, pero siempre me gustó ser diferente. Si todas iban con minifalda, yo me gustaba ir diferente. Y llamaba la atención. Y vaya que llamaba la atención. Porque todo el mundo iba con minifalda a la escuela y bueno, y llegaba yo con una falda larga. Y todo el mundo así como que, ¿quién está? ¿Qué onda? ¿Verdad? Así que mi objetivo era llamar la atención, la llamaba. ¿Sí? Todo el mundo andaba con pantalón, yo andaba con vestido. ¿Sí? Todo el mundo andaba, no sé, con una chamarra, de esas chamarras, de esas que casi gordotas y gruesas en tiempo de frío. Yo llegaba con un saco y una bufanda y un gorro y no sé qué. Y era diferente. Porque me gustaba ser diferente. ¿Sí? Y entonces digo, ¿cuál es tu maestro en este mundo? Y benshi, es quien te viste. No creo que lleguemos a este punto, ¿verdad? Aunque también las marcas de la moda nos visten. Esos son mis maestros. Yo siempre le busco, ¿verdad? O soy de las, y lo digo porque yo veo a mis sobrinos, a algunos jóvenes. Ay, es que es de marca. Ay, es horrible eso. Se ve bien corriente. Ay, es que es de marca. Las marcas también me visten. Santo Dios. Me estaba comentando unos hermanos de aquí de Los Ángeles. Dice, oh, dice, nosotros hacemos toda la ropa para, no me acuerdo, Kelvin Clay, ¿no? Algo así. Para alguien muy grande. Dice, oh, no, dice, nosotros se la hacemos. Dice, no es cierto que lo hacen. Dice, nosotros lo hacemos así, pero a grandes, grandes cantidades. Y ellos solamente le ponen la, está diciendo, entonces se lo hacemos para él y se lo hacemos para otro. Y se los damos más caros a Kelvin Clay. Y al otro se los damos más barato, pero es la misma tela, el mismo material. Todo, todo, todo es absolutamente lo mismo. La diferencia es que allá le ponen esta, su marca, ¿sí? Y acá le ponen otra. Así que, ¿cuál es? La marca no es nada. No es nada, simplemente es la marca. Si yo dejo que una, una, la moda, las marcas sean mi manera de vestirme, pues, pues bueno, pero lo que me debe de mover es el amor, el amor. El amor a Jesús, el deseo de agradar a Jesús. ¿Qué otros maestros podemos decir? Los grandes maestros espirituales. Decía una señora que conocimos, una señora que ya murió, yo la tengo en el cielo, fue una bruja tremenda, tremenda. Una bruja terrible y ella decía que ella tenía un maestro. Un maestro que le enseñaba todos los secretos. Claro, era un espíritu. Decía, la madre es el verdadero, ¿qué? Este decía, el verdadero, no sé, secretario de Satanás, quién sabe. Pero sí, hay maestros, maestros, por ejemplo, maestros del Reiki. ¿Sí? Esa, esa tendencia que, que realmente es, es, es tremendo, ¿eh? Es tremendo, a mí, yo conozco algunas personas que se han dado a esto y después sufren grandes tendencias a la depresión, a muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque estás abriendo tu mente a que un maestro venga a dirigirte, ¿sí? Maestros tibetanos, los grandes maestros, grandes maestros iniciados. Allí también, ese es el peligro precisamente de la New Age, ¿verdad? Rama, Krishna, Buda, Sara, Saraustra, Hermes, Moisés, Orfeo, Pitágoras, Platón, y Jesús de Nazaret también, hasta eso, también Jesús de Nazaret está allí. Es decir, es parte de los grandes maestros, ¿sí? Pero es parte de, así como son unos importantes, como es Zoroastro, Saraustra, ¿cómo le quieres llamar? Buda, Buda, Gutama Buda, Siddhartha Gutama Buda. Así es el nombre de Buda, Siddhartha Gutama Buda. Y lo digo porque, oh, yo cuando leí su vida, cómo me apasionó, cómo de verdad, este, pues me atrajo. Y bueno, yo decía, qué hombre tan santo que llegó a la perfección. Bueno, llegó al, es no tanto, bueno, sí, para ellos el término Buda es llegar a la perfección. Así que este hombre, Siddhartha, llegó a la perfección, Krishna, Rama, Orfeo, Moisés, y cada uno de ellos grandes maestros iniciados, ¿sí? Y junto con ellos, Jesucristo, pero es uno de los grandes maestros iniciados. Y yo te, con la misma pregunta, te dejo este segmento. ¿Quién es tu maestro? ¿Tu maestro es Jesús o tienes otros maestros a quien sigues, a quien tú obedeces? Vuelvo a repetir, el amor, la lealtad, es la palabra clave para tener a Jesús como nuestro único maestro. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Aumenta nuestra fe, para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Celebremos el año de la vida consagrada. Asiste al gran concierto de alabanza al Señor en el Palenque de Tijuana del Parque Morelos. Con la participación del Grupo de Música Católica, G.C. La voz de la hermana María Inés de Jesús. Yo tengo todo y a nada le doy, la mejor parte de lo que encontrar. Y el Padre Miguel Ángel Sánchez. Vengo a adorarte, vengo a apostarte. Sábado 31 de enero del 2015, a partir de las 5 de la tarde. Para adquirir tus boletos en tu parroquia. Infórmate al 684-8411 y 664-188-7869. Donativo 100 pesos. Concierto de Música Católica, canta, alaba y danza para el Señor. Porque la vida consagrada es luz para nuestra sociedad. Celebremos el año de la vida consagrada. Coinomía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652 608-3652 Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652 Queremos estar en oración contigo. Coinomía Radio. Nueva línea telefónica. Coinomía Radio Cultural. Un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. Samy's Bakery apoyando a Coinomía Radio. Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinomía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños. Y entregarlo en Samy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California. 92-114 ¡Haz tu donación ya! Samy's Bakery apoyando a Coinomía Radio. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Divino Maestro ¿Quién soy para ti? Igual que le preguntó a María Magdalena. A mí me encanta esta cita que veíamos en el capítulo 20, 20 de San Juan, el versículo 11 y siguientes. ¿Cómo le dice, mujer, por qué lloras? ¿A quién buscas? No nos recuerda esa pregunta, esa pregunta. Ya lo había hecho esa pregunta en el capítulo 2 de este mismo evangelio. No sé si recuerdan a quién le hizo esta pregunta. Iván, Iván dice que estaba ahí Jesús, perdón, el capítulo 1. Iván dice que estaba Jesús allí y Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose Jesús que pasaba, dice, he ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar y así, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, le dicen, ¿qué buscan? Y ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir Maestro, ¿dónde vives? Les respondió, vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran más o menos las cuatro de la tarde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es muy, estas palabras, este diálogo se me hace tan, bueno, no se me hace, es tan parecido. La misma pregunta, ¿qué buscas? La misma respuesta, Rabí, Rabí. ¿Por qué ellos buscaban este maestro? Este maestro, era muy común, era muy común en el tiempo de Jesús que había maestros y discípulos. No era la primera, los primeros que tenía Jesús, no era el primer maestro y sus discípulos no eran los primeros maestros. En sí recordamos a Gamaliel, que era un maestro muy renombrado con los judíos, muy renombrados, de tal manera que San Pablo orgullosamente dice, yo soy discípulo, yo soy discípulo de Gamaliel, ¿sí? Entonces Gamaliel era un maestro muy renombrado, con mucha sabiduría, de tal manera que aún en la palabra su sabiduría queda allí. ¿Recuerdan cuando les dice, él fue el que les dice, déjenlos? Cuando ya después de que murió Jesucristo y empezaron a perseguir a los cristianos, él es el que le dice, déjenlos. Si es una obra de hombres, se va a terminar, así como se han terminado todas las obras que han comenzado y que ya se han terminado. Si es una obra de Dios, no se va a terminar. No sea que nos encontremos peleando contra Dios. Eso fue algo que dice Gamaliel. Entonces, qué hombre tan sabio, qué hombre tan sabio. Esa sabiduría que quedó plasmada en la palabra de Dios, que ya es parte de la palabra de Dios. A mí eso me mueve muchísimo, esa frase. Cada vez que yo, ahí surge una idea y surge, por ejemplo, una obra, por ejemplo, Radio Economía. No sé, surge alguna obra que empieza a ser perseguida o no tomada en cuenta. Y entonces yo digo, ay, Dios, pues ilumíname, ¿verdad? Para, pues, para ver qué es tu voluntad. No sea que yo me encuentre en tu contra, luchando contra ti. Entonces, qué tremendo, qué tremendo es esto, ¿verdad? Qué tremendo es cuando yo me encuentro luchando. Entonces, vemos cómo estos grandes hombres, estos grandes hombres, por ejemplo, en el pueblo de Israel, pues había estos maestros, ¿sí? Y uno de ellos, pues, era Gamaliel. Entonces, la diferencia, había varias diferencias, por supuesto. Una de las diferencias más, más, más notoria es que los discípulos buscaban a su maestro. Ellos eran los que elegían a su maestro, ¿sí? Entonces, el discípulo decía, yo quiero a este maestro renombrado como un maestro. Seguramente que San Pablo dijo, eligió a Gamaliel. Y le ha de haber dicho, él es un maestro renombrado, ¿sí? Él es un maestro, un buen maestro. Entonces, eligió a Gamaliel. El discípulo iba a buscar a su maestro y le pedía, le suplicaba que fuera su maestro. Y entonces, el maestro decidía si valía la pena que él fuera su discípulo. Si lo veía como que no tenía muchas esperanzas, si lo veía como que no era muy bueno, pues, entonces decía, no, pues, no, no te quiero como mi discípulo. No te quiero como mi alumno. Definitivamente, tú no tienes grandes, grandes aptitudes. No voy a sacar nada bueno de ti. Así que decidía el maestro no aceptar a ese alumno. Él podía hacerlo. La gran diferencia con Jesús es que dice, ustedes no me han elegido a mí. Yo los he elegido a ustedes. Es decir, qué maravilloso es esto. Dice muy claramente la palabra de Dios. Dice, ustedes, dice, ustedes no me han elegido a mí. Dice, aquí dice, ustedes no me han elegido a mí. Yo los he elegido a ustedes y los he elegido para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. ¿Sí? Soy en el capítulo 15 de San Juan. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto. Y su fruto permanezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, la gran diferencia del maestro de ese tiempo, que eran los grandes maestros, los judíos, era que los discípulos elegían a su maestro. Jesús elige a sus discípulos. ¿Sí? Otra gran diferencia. Hay muchas diferencias. El discípulo llegaba a ser como el sirviente de su maestro. Casi su esclavo. Le servía, le daba de comer, lo atendía, le hacía el trabajo. ¿Sí? Le preparaba la comida, le tenía sus cosas listas. Era como su sirviente. Era alguien que se ponía a las órdenes de su maestro y le servía. La gran diferencia con Jesús es precisamente lo que vemos en el capítulo 13 de San Juan. Dice, en verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más el que lo envía. Sabiendo esto serán dichosos. Pues yo, perdón, un poquito antes, dice, pues yo el señor. Vosotros me llaman el maestro y el señor y dicen bien, dicen bien, porque yo soy el señor y el maestro. Y si yo el señor y el maestro les he lavado los pies, vosotros también deben de lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado este ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que vemos también esto muy claro. Es decir, ellos, ellos son servidos por el maestro. Es decir, la gran diferencia. Por eso Jesús era un maestro diferente. Por eso Jesús era un maestro con pocos discípulos. Era totalmente diferente para los maestros de ese tiempo. El maestro viene a servir a sus discípulos. Se humilla de tal manera que se pone ante sus pies y hace un trabajo como el que hacía solamente los esclavos. Nadie más hacía ese trabajo. Más que los sirvientes, los esclavos. Pues era un momento y algo, un acto. Pues sí que se necesitaba que fuera uno de esos. Porque los pies de las personas, de los invitados, pues estaban muy sucios. Si en ese tiempo no había carreteras, no había pavimento, era tierra, tierra, tierra. O era lodo en su caso. Cuando llovía, pues era lodo. Imagínense los pies. No había zapatos, no había botas. Es decir, había sandalias. Imagínense los pies de las personas que llegaban como invitados a comer y que había llovido. Pues era una sal. Entonces los sirvientes, los esclavos, se postraban y lavaban los pies de cada invitado. ¿Para qué? Para que a la hora de la comida, como comían recostados, pues no fuera algo muy desagradable. Entonces, este maestro, este rabuní, este rabí, como queramos llamarle, es aquel que se postra para lavarle los pies a sus discípulos. La gran diferencia con los maestros de ese tiempo, que eran servidos por sus discípulos. Así que vemos que este maestro es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de decir, ¿a qué maestro voy a elegir? Ya con todo esto, yo estoy consciente que tengo muchos maestros. ¿Cuáles son los maestros que yo tengo en mi vida? ¿Cuáles son los maestros que yo tengo para vestirme? ¿Cuáles son los maestros que yo tengo para pensar? ¿Cuáles son los maestros que yo tengo para dirigirme a los demás? Entonces, el amor es el único que me debe llevar a tener a Jesús como mi único maestro. El discípulo de Cristo no acepta la enseñanza de la propaganda del mundo. El que tiene como maestro a Jesús, dice, ok, el mundo me enseña esto, la moda me enseña esto, las personas me enseñan esto, hablar así. Es que hay de veras tantas personas que hablan solamente con malas palabras. A mí me, de verdad, me asusta, no me asusta, ¿cómo le diré? Yo he escuchado jóvenes que todas, que si dicen, no sé, están platicando, ya se dijeron como unas 50 malas palabras. Malas palabras. Y los dicen así, normal. Y entonces el niño escucha y por supuesto que él, él va a decir eso. Bueno, ese es otro punto. También yo me convierto en maestro de los niños. Entonces yo debo de también ver si yo soy maestro de otros y qué maestro soy, ¿sí? Bueno, pues vamos, después continuamos con este mismo tema. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Con Unia Radio, alzando la voz para evangelizar. Tres cincuenta pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. Uno, dos, tres, cincuenta. Cincuenta. Coin Unia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donuts. Presenta tu donativo por mes de 10 dólares en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por un dólar más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donuts, ubicado en el 482 West, San Isidro Boulevard. Yum Yum Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Mmm. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes con Unia Logos. El cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra. Y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170. Y entérate como, sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora. Nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Coinonía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652 608-3652 Comunícate. Comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652 Queremos estar en oración contigo. Coinonía Radio. Nueva línea telefónica. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación, de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos ya por terminar este programa. Nos queda un segmento. Les recordamos que estamos también los domingos a las 2 de la tarde con este mismo programa que es Divino Maestro y estamos también el viernes a las 8 de la noche con el programa El Poder de la Oración. Este programa El Poder de la Oración, pues hay la oportunidad de que tú llames, de que tú llames, bueno también en este, y en cada uno de los programas donde estamos, yo creo que cualquiera de nosotros, cualquier hermano, cualquier hermana que esté aquí, sobre todo porque somos gente que estamos, pues algunos son religiosos, sacerdotes y yo creo que podemos interceder o pasar sus intercesiones a misa. Así que en cualquiera de nuestros programas ustedes pueden llamar y decirnos necesito oración, necesito hablar con usted, necesito, estamos aquí para apoyarlos. Si no podemos ir a visitarlos, al menos estamos intercediendo por ustedes. Pero el programa El Poder de la Oración que sale los viernes a las 8 de la noche, pues esa es su característica que ustedes llaman, oramos en ese momento por ustedes y seguimos intercediendo. Y de verdad, David, el Señor responde siempre que oramos. También estamos a esta hora, a las 10 de la mañana, los sábados y también los domingos a las 2 de la tarde. Y siempre estos programas se van a pasar, por supuesto, a YouTube, que luego les daremos la manera, no sé cómo vamos a ver en ese nuevo tiempo cómo va a ser esto. Y los teléfonos, les vuelvo a repetir, ya cambiaron aquí en cabina, ya es directamente aquí en cabina. Y el teléfono es 608-3652. Y ustedes también pueden seguirnos por internet y la dirección es www.tjcatolico.com. Así que, bueno, nosotros ya casi terminamos este programa. Solamente quiero volver a retomar este tema del maestro, Rabuní, Rabí, como quieras llamarle, que es Jesucristo, y si yo soy o tú eres de aquellos que tienen muchos maestros, maestros para pensar. O es que a mí me gusta mucho cómo piensa, no sé, algún escritor moderno, Coelho, Paulo Coelho, no sé. O me encanta cómo piensa. Me recuerdo que uno de mis sobrinos, sí, sí, yo en mi tiempo leí mucho, mucho, pero ahora ya no me llama la atención leer nada más que algo relacionado con lo que hago. Pero leí mucho y leí cosas que a lo mejor no debía de leer. Les digo que leí mucho de los tibetanos, de, se llamaba, bueno, de Buda, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Muchos, muchos libros de, leía a Germán Géz, a muchos, muchos autores de ahí. Uno de mis sobrinos me dice, ay, es que Paulo Coelho, ay, es que tiene que leerlo. No, no, tía, tiene que leerlo, le voy a prestar un libro. Y ya lo leí y digo, ay, pues sí, está muy bonito, pero lo comparo con la palabra de Dios, lo comparo con los grandes pensadores, los grandes hombres, como por ejemplo, no sé, personas que escriben, que escriben, no sé, un escotjano, alguien así, digo, pues no, para nada, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un maestro para pensar, para hablar, y si yo amo a Jesús, yo debo decirle este día, ¿sabes qué? Voy a dejar todos los maestros. Maestro para vestirme, maestro para hablar, maestro para pensar, maestro para dialogar, maestro para yo dirigir mi vida. Ya no, ya no más maestros. Yo voy a decir como María Magdalena Raboní, maestro de maestros, mi único maestro. Es decir, que tú seas quien me enseñe a pensar, que piense como tú, que tú Jesús sea quien me enseñe a hablar, que hable como tú, tú eres mi maestro, no tengo que por qué hablar cosas que yo creo que están bien, que yo creo que me gusta, no tengo que actuar como a mí me gusta, yo tengo que actuar como actúas tú, Jesús, porque eres mi maestro. Entonces, es una decisión de amor. Yo ya no me voy a vestir como se viste el mundo, es más, ni como a mí me gusta. Yo tengo que vestirme como a ti te gusta, ¿sí? Yo tengo, es decir, cuando el amor mueve, todo cambia, todo cambia, ¿verdad? Porque cuando yo amo, deseo, mi deseo más grande es, de verdad, agradar a quien amo, ¿sí? Entonces, pues, y luego también esto, ¿sí? En el próximo programa veremos de que yo me convierto en maestro. Lo más terrible de todo es que no solamente yo digo, ah, yo decido, yo decido que tengo un maestro para vestirme, que yo hablo así, soy, yo hablo así con puras malas palabras, con doble sentido y con esto, pues, yo, yo así decido. Pero lo más triste es que me estoy convirtiendo también en maestro de otros. Tus hijos van a ser tus alumnos. Entonces, si yo soy ese maestro, yo también tengo esa responsabilidad. Bueno, ahí yo quiero hacer una invitación muy especial. Estamos nosotros celebrando cada uno de los consagrados este año, que es el año de la vida consagrada. Y aquí hay una jornada celebrativa para este año, aquí en Tijuana, que es el año de la vida consagrada. Y vamos a tener, vamos a tener esta jornada que comienza el día 31 de enero, perdón, el día 30. 30 de enero, para los religiosos, aquellos que nos están escuchando, no se pueden perder esta jornada. Comienza el día 30 viernes, 30 de enero, de las 4 y media hasta las 8.15 en las instituciones del Instituto México. Sí, perdón, en las instalaciones del Instituto México. Y vamos a escuchar a la doctora María Luisa Aspe. También el sábado 31 de enero va a ser un día muy, muy bonito, porque comenzamos en el Instituto México a las 8 y media. Y vamos a escuchar a Monseñor Salvador Rangel, obispo de Huejutla, que nos va a venir a hablar de la vida consagrada. También vamos a escuchar a la madre Mercedes Casa, presidenta de la CLAR. Y luego también vamos a escuchar, bueno, nuevamente a Monseñor Salvador Rangel. Pero no solamente esto. Bueno, también, este, también viene Monseñor Juan María Huerta. Vamos a tener la oportunidad de saludar a Monseñor Juan María Huerta, que él, él estaba, estaba aquí en Tijuana y era el vicario episcopal para la vida consagrada cuando fue nombrado, sí, obispo. Y fue una gran, gran emoción para todos, yo creo, ¿verdad? Así que vamos a tener la alegría de saludarlo. Pero no solamente tenemos eso, sino que después de ahí nos pasamos a las 5 de la tarde al Palenque y ahí vamos a tener un concierto que va a estar fabuloso. Vamos a contar con la presencia de GESED. GESED es el grupo, un grupo de Monterrey, de una comunidad de alianza, de la comunidad GESED, que ellos se dedican a cantar y tienen cantos preciosos, ungidos sobre la vida consagrada, sobre muchos santos. Y vamos a contar con su presencia. También va a estar el padre Miguel Ángel Sánchez. ¿Quién no conoce al padre Miguel Ángel Sánchez? Así que él también va a estar en ese concierto. Y la hermana Sor Inés de Jesús. Así que el costo de eso, del concierto va a ser de 100 pesos. Ustedes pueden preguntar aquí a los test de teléfono. Si tenemos boletos, pueden buscar también en el Obispado, en el Arzo Obispado, también ahí hay boletos. Y si no, ese día directamente ir allí en cabina, perdón, en taquilla, va a haber boletos que se van a estar vendiendo. Pero también tus religiosas que están en tu parroquia tienen boletos. Les puedes ayudar a vender. Nosotros aquí lo que hemos hecho es que algunas personas les hemos pedido que sean ellos bienhechores de algunos jóvenes que quieren ir y no pueden ir. Entonces hay personas que les hemos dicho, sé bienhechora de este joven. Y muy generosamente una Cristi Valle y otras personas nos han dicho, sí, yo soy bienhechora de ellos. Y nos han propuesto que ellos nos dan el dinero para comprarle los boletos a los jóvenes. Así que ustedes si quieren ser bienhechoras de un joven, digan, yo quiero ser bienhechora de un joven para que vaya. Y encuentren en este concierto pues una luz para su vida, para que pueda decidir su vocación. Así que en este tiempo estamos celebrando el año de la vida consagrada. Y nosotros los religiosos regresamos a reunirnos el lunes 2 de febrero a las 9 y media de la mañana. Y ahí vamos a tener una Eucaristía a las 12 del mediodía que seguramente que todo mundo puede ir. Va a ser percibida por nuestro señor arzobispo don Rafael Robo Muñoz. Después tenemos una comida fraterna. Pues como vemos va a ser un tiempo de mucha bendición. También tenemos por supuesto, sí, la reunión, la reunión que comienza este lunes de la Asamblea Arquidiocesana de Pastoral. Este lunes comienza aquellos que ya están inscritos, por favor, hay que acudir. Y los que no están inscritos, pues oremos para que todo se haga según la voluntad de Dios. Pues hemos llegado al final de este programa. Les deseamos todo el bien en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Que bueno es cantar y alabar tu nombre, porque grandes cosas has hecho en la tierra tan solo por mí. Y ver la creación que te alaba con gozo, y ver las estrellas, los montes, la tierra llenos de tu luz. Él es el Señor. Él es el Señor, el dueño de todo. Él llena mi vida de gozo, alegría, paz y bendición. Él es el Creador, pues Él nos ha hecho. Él es el Creador, pues Él es el Creador. Él es nuestro Dios, bendecirle siempre, que tu boca cante, tu corazón grite, grande es el Señor. Señor, si miras al sur, al oriente y poniente, verás grandes cosas tan bellas y hermosas, y en todo está Dios. Él es el Señor. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa, donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias, y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón, y pídele al Señor que hoy te revista. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.